Hola chicos, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, espero que estéis todos muy bien, vaya plenazo nos hemos mandado hoy 10 de 10, hemos acertado todo, la verdad que muy contento, yo sí que es verdad que los combiné todos No hagáis eso, ¿vale? Yo siempre recomiendo combinar 3 o 4 Yo sí que me los combiné todos, los veía muy buenos, pero ya digo, no es recomendable combinar más de 5, ¿vale? Yo lo hago porque bueno, cuando los veo muy muy buenos, pero vosotros siempre tenéis que combinar 3, 4, 5, ¿vale? La verdad que digo, da una cuota todos 14 y pico, pero bueno, para combinar 3 y doblar hubo muy buenos partidos Ahora vamos a repasarlos, en Telegram jugamos una cosita, se nos falló, fuimos a la Fórmula 1 con Verstappen Quedó segundo, tenemos una cosita pendiente por ahí y bueno, seguramente en la noche mandaremos algo Tengo un partido para mañana denominado como Stay 10, ¿vale? Que lo voy a lanzar en Telegram Lo lanzaré si el vídeo llega al menos a 300 likes, ¿vale? Muy fácil, dar el like Y bueno, os unís al canal de Telegram y ahí lo vais a tener, ¿vale? Si se llega a esos likes Es un partido que se juega tarde como a estas horas que estoy grabando yo el vídeo 9 y pico, 10 de la noche en España, así que bueno Los que queréis entrar al canal de Telegram y tener ese partido, pues bueno, dejáis vuestro like Si se llega a los 300, lo tendremos, ¿vale? Vamos ya a hacer el repaso de lo que teníamos hoy A ver que tengo aquí un lío, lío de partidos en el cuaderno Bueno, el primer partido que teníamos era el de estudiantes, gana una mitad, ¿vale? Como vemos, ganó la primera parte 2 a 1, por lo que sea cierta, ¿vale? El segundo partido era en China Vamos a verlo, China por aquí Que gana el Sandong, ganó 1-3, ¿vale? Así que facilito Luego teníamos en Finlandia dos partidos El partido número 1 era que el Kutsch gana una de las dos mitades Como veis, 4 a 0, se dio muy bueno ese partido Y el TPS también que gana una de las dos mitades en la segunda división Ganó 0-2, por lo que ganó hasta el partido se dio perfecto, ¿vale? El molde también teníamos que ganar una de las dos mitades Y como vemos, el molde ganó 5-1, sin problema Veis que se han dado muy fácil en los partidos Luego en Suecia teníamos, bueno, también en Noruega en la segunda división El Raufos, más de 8,5 corners 17 corners en la primera partida, ya van a 11, ya sin problema Veis que se han dado los partidos muy fáciles En Noruega, en esta división, también el Mos, que gana el partido Minuto 13-2-0, ya lo teníamos encarrilado Y se dio fácil, ¿vale? El único que se ha sufrido un poquito ha sido con el Melgaard en Perú, ¿vale? Ha acabado ganando 0-1, teníamos que marcar su gol Lo marcó ya casi al final, con un expulsado incluso Y, uy, no ha fallado un penalti en el minuto 95 El que tuviera 1,5, uff, madre mía, qué mala suerte Pero bueno, nosotros acertamos Luego teníamos la Bobodina en Serbia, que gana una de las dos mitades Ganó 1-0, ganó la segunda parte En la primera partida iban 0-0 Pero se nos da también Y por último nos quedaba en Suecia el partido del Oster Más de 1,5 Uff, sí que en Oster, uy, fijaros Se quedó 1-1 al final Y marcaron muy rápido Fijaros, minuto 27, 1-1 Fallaron un penalti ahí Mala suerte el que tuviera el 2,5, ¿no? Pero bueno, se nos ha acertado en los 10 partidos, chicos La verdad que muy contento, muy contento en Telegram Se nos ha fallado el partido, pero bueno No se puede acertar todo, ¿no? Pero lo que digo En YouTube siempre está habiendo muy buenos aciertos Llevamos los tres últimos días 6 de 7 el viernes 9 de 10 ayer y 10 de 10 hoy Que son de, si no cuento mal, de 27 Son 25 aciertos Así que bueno, creo que son bastante efectivos los partidos En fin, vámonos ya al día de mañana Como digo, espero vuestro like Y ahí mandaremos ese partido Si no se llega a los 300 No se lanza, ya sabéis Creo que es una petición muy fácil La que yo hago, ¿no? Dejar el like Y más cuando está habiendo tan buenos aciertos Entiendo que no dejéis la gente el like Si se fallase casi todo, ¿no? Pero bueno, es al revés En fin Suscribiros si no estáis suscritos Es activar la campanita Para que YouTube os avise siempre cuando subo el vídeo, ¿vale? Para que no los perdáis Ya sabéis Que en el momento en el que estoy haciendo el vídeo Las cuotas son buenas Y bajan mucho para el día siguiente, ¿vale? Así que es mejor verlo cuanto antes Pero bueno, no me enrollo más Vamos al primer partido en Corea Segunda división Tenemos el Seúl Bueno, mitad de tabla para abajo Más para abajo que mitad de tabla No tiene muchas opciones de llegar a lo que es el playoff Que sería la quinta posición Está a 13 puntos El Wang Wu, bueno Prácticamente está ascendido, ¿no? Pero necesita seguir ganando Para que no le agarre el segundo clasificado, ¿no? Porque en la primera posición Pues le hace tener ascenso directo Yo creo que este partido lo gana el visitante, Wang Wu Así que vamos con que hace gol, ¿vale? Con que marca su gol Más de 0,5 goles para él Y suficiente, ¿vale? No arriesgamos más Podría ser que gane una mitad Pero bueno, por si acaso se van uno a uno En una de las mitades Pues ya con que marca gol ganamos, ¿vale? Vamos con lo mismo para Beijing Beijing le estamos jugando siempre que marca gol Es un equipo que, bueno, no hace tantos goles Pero gana los partidos Aunque sea 0 a 1 Alguna vez se nos ha fallado Pero bueno El Shenzhen es un equipo que encaja sus golitos Como veis 1,5 de media por partido en contra 1,5 de media a favor el Beijing Y bueno, normalmente si le hace gol, ¿vale? Así que vamos Al gol a favor de Beijing Luego tenemos en Finlandia un partido El SJK con Mikeli SJK un equipo que hace bastantes goles Fijaros Una media de más de 3 por partido Y el Mikeli tiene una media de casi 4 goles por partido Equipos que encajan muchos goles Y hacen muchos goles El Amos Marcan por ahí Debería de darse también, ¿vale? Si queréis subir la cuota con el Amos Marcan en el 2,5 Puede darse Pero bueno Yo lanzo el 2,5 directo, ¿vale? Luego ya cada uno lo analiza a su manera Y elige la opción que más le guste, ¿vale? Pero vamos al Al más 2,5 goles SJK Academia Con Mikeli, ¿vale? Tenemos Austria-Irlanda en el norte Partido femenino Austria debería de ganar Irlanda es un equipo que encaja muchos goles En este partido elijo una opción un poquito diferente ¿Vale? Podría ser Incluso el más 0,5 goles en la primera parte Que vamos a ver que Que debe estar bien ¿Vale? 1,25 Pero yo he elegido que hay gol en las dos partes Es decir Más de 0,5 goles en la primera parte Y más de 0,5 goles en la segunda parte Que debe estar pagando alrededor de un 1,60 ¿Vale? Si no queréis arreglar tanto Pues le vais a más 0,5 goles en la primera parte O más 0,5 goles en la segunda Ahí ya como Como vosotros queráis, ¿no? Pero yo voy a esta opción de Hay gol en ambas partes ¿Vale? Y si no tenéis esta opción Directamente Y tenéis el crear apuesta Pues hacéis un crear apuesta Con más de 0,5 goles en la primera parte Y más de 0,5 goles en la segunda parte ¿Vale? Esta sería la opción en este partido El partido de Oslo-Star Me gusta mucho A los córners El Oslo es un equipo Es bueno en goles Y es bueno en córners Pero a veces el Star No es tan bueno en goles Por lo que prefiero a los córners ¿Vale? Vamos más de 8,5 córners Para este partido Luego tenemos partidos En Helsingborg Y un Garden En Helsingborg Ha sido siempre un equipo de estar en primera Pero va muy mal este año Está yendo En los últimos años creo que ha subido Y ha bajado varias veces Pero bueno Es un equipo que hace pocos goles Encaja a casi 2,5 por partido Le cuesta mucho hacer gol Suma muy pocos puntos Fijaros de 39 puntos Tiene solo 6 Por su lado el Jung Gardens Tiene 24 Si gana mañana Se pondría segundo Y podría ponerse a un punto del primero Si Jaquen llega a perder su próximo partido Así que bueno Esta opción Lo que me gusta Lo que veo más Más rentable Más posible Es que Jung Garden Gana una de las dos mitades ¿Vale? Ganará al menos una mitad Ya sabéis que ese mercado Nos está dando muy buenos resultados La verdad que Ya hay partidos Equipos Que no ganan el partido Pero ganan una mitad Y ya nos sale ¿Vale? Así que bueno Siempre buscar la opción La opción mejor ¿Vale? Así que lo dicho Vamos con que Jung Garden Gana al menos una mitad Lo mismo con Stjernan Stjernan es el equipo que va por arriba Vamos a verlo Va al cuarto La verdad no tiene opciones En este momento De la primera posición Porque el Breida Blick Pues bueno Tiene Fijaros de 36 puntos Tiene 31 Pero bueno Hay que seguir ganando Y nunca se sabe lo que puede pasar Por su lado Lein Nirvian Va muy abajo Así que bueno Este partido debería de ganarlo Stjernan Normalmente suele ganarle ¿Vale? La última vez empate Luego 3 a 2 Otro empate Eso fue en Copa Hay muchos empates Pero bueno Incluso empatando el partido Se puede ganar una mitad ¿No? Pero bueno Eso son estadísticas de otros años Fijaros Desde el año 2015 2015 2008 Tampoco cuenta tanto Y este año va muy bien El Stjernan La verdad que es un equipo Que está bastante bien este año Haciendo goles Y ganando Algunos partidos muy bien Así que vamos con que gana Una de las dos mitades El Stjernan ¿Vale? Luego Valur Keflavik El Valur me gusta Están haciendo muchos goles Fijaros que están haciendo muchos goles Los dos equipos 35 tiene el Valur Una media de más de 3 por partido 39 el Keflavik Pero bueno No me gusta tanto Podría ser un partido por ahí Que quedase un 1-1 No lo sé Veo ahí Sí Suelen hacer goles entre ellos Pero No sé El Valur algún partido Me ha decepcionado con los goles Y bueno Cada uno tenemos una manera de verlo ¿No? Yo voy a los córners ¿Vale? Los córners suelen hacer bastantes También entre ellos Así que vamos al más 8,5 córners Y por último Pues acabamos en Perú Me está gustando mucho la liga peruana La verdad es que sí Están dando buenos resultados Así que ayer con Cristal Estuvimos Hoy con Melgar Y mañana vamos con Binacional Binacional yo creo que es un partido Que debería de ganarlo A San Martín Le tiene muy bien tomada la medida También Fijaros Hasta fuera de casa le gana 0-1 En casa 1-0 0-2 Ese 0-0 1-3 Y de lo calvo Bueno Normalmente Bueno No sé si tendrá más partidos que estos Pero los que marca mis marcadores Fijaros Tres partidos y tres victorias Es posible hasta que salgan No marcan ambos No sé cómo estaría Bueno A ver Bueno Es una buena cuota Pero bueno Vamos con que gana directo Binacional ¿Vale? No le voy que gana una mitad Porque bueno La cuota me salía en 1-40 Como veis ahí Sino 1-35 Y que gana una mitad Pues saldrá 1-15 1-18 Pero bueno En este caso vamos a arriesgar Porque yo pienso que Igualmente el partido Lo va a ganar binacional Así que bueno chicos Estos son todos los partidos Ya digo Si llegamos a esos likes Que se han dicho antes Lanzaremos ese stay 10 Que lo veo muy bueno Es un partido que lo veo bastante bueno Por eso La categoría stay 10 Que no significa que uno Tenga que jugar todo su dinero Si no es un partido de alta confianza Así que nada chicos Esto es todo Espero que hayáis ganado hoy Hombre Si habéis seguido mis partidos Tenéis que haber ganado Porque no se falló ninguno Pero bueno Espero que Si no ganasteis con los míos Ganasteis con los vuestros Y nada Mandaros un gran saludo Mañana iniciamos semana Ojalá que Ojalá que se nos dé Muy muy bien Y nada La verdad que muy contento Porque cuando se dan estos resultados Pues Serán muy buenos resultados siempre Pero bueno Ya cuando es un plenazo Es mejor todavía ¿No? Así que nada Lo he dicho Mando un gran saludo Que tengáis muy buena semana Ojalá que hayáis ganado mucho Ya digo La recompensa está en vuestro like Para mí Así que nada chicos Lo he dicho Que lo paséis muy bien Que hayáis ganado mucho Que estéis todos muy bien Y vuestras familias Y nada Que sigamos ganando Saludos Y nos vemos En el próximo vídeo